hola qué tal amigos de en shock mi nombre es jorge carvajal y estoy muy contento de estar con ustedes en este primer programa del año 2020 de este nuevo año muy muy contentos de estar en productora 69 y esperando contar con ustedes durante todo el año todo el 2020 productora 69 jorguito carvajal mochileando ando el blue blue lovers que ya lo vamos a reactivar y por supuesto también el canal del philip que por cierto anda por aquí felipe cruz como están y philip muy bien y george muchas gracias las vacaciones pues bastante bastante bien mejor que aparezco de hoy está bien es que mi vecino sacó la que ya no usaba y me dijo ya no quieres y le dije puso un largo a ver si estuviste de vacaciones pero ver a te estabas en tu casa no más tiene un remiendo millón no deja el remiendo ese como quieran no se lo alcanza a ver pero hubieras agarrado una bolita así de diurex o de cinta y hago las estas no para que no la la que ocupas ahí en para pegarte el uyuyuy y ya le quitas todas las bolas que tiene aquí mira mira bueno pero eso es como parecen barbas ahorita ya pero es que sabes que así es la tendencia del 2020 así es que tú estés a la antigua y trató el tejido así se ve verdad es la tendencia así es así en japón hacienda miran el gorro ya parece que el gorro trae chinos y así está empezando el 2020 el philip como lograr terminar no hay es que fíjate no encontré la engrapadora porque le iba a engrapar aquí la manga para que me quedara bien pero no la encontré o agarra las ligas yo creo así mira agárralas y ándale está todo el tiempo así no o como como las que esconden las manos para que no se les vean los hongos que luego les cuento de esas es otra historia de asco pero bueno bueno pues el caso es de que el día de hoy nuestro primer programa de este año lo vamos a dedicar pues al mundo de dinerito ay me encanta el tema y era hoy en la no oye y tus 12 uvas no los puedes contar o no como las puedo contar si tus deseos a la dio pensé que me hice de morro y no pues así me dicen los hombres ahí tiene racimo de uvas le dijo le digo son 12 uvas 12 deseo sigue promoviendo bien de por si no tienes cliente la y luego no llega pero dicen que le hay en los hombres que les gusta morder para todos los gustos porque tú vas a creer tú vas a creer que una vez conocí un tipo no bueno como he conocido a muchas no en mi vida no digan mentiras y entonces ya éste de eso que andas ya que metiéndote mano ya no más falta ya que te dirijas al cuatro letras no y entonces éste ahí vamos platicando y empezó a hablar así de de cosas morbosas no según él para irme aprendiendo pero yo no me estaba de eso pero pero vas a creer mira tanto trabajo que cuesta aprender a alguien no y que vaya a gusto para que la cabeza así en un momento fíjate éste me dice vamos en el carro y ahí vamos hacia ya sabes y entonces yo allí va masajeando pues digo para no aburrirnos mientras platicamos y vamos a que no y me dice el hombre oye y éste y te bañaste en la mañana es una pregunta así como dije pues tan mal me veo santa el libro tanto huelo yo creo que te vio con el rimel corrido porque para esto pasó por mí donde yo estaba trabajando en ese momento y pudiera diar en la tarde de la televisión desde las oficinas de producción y entonces llegan pues hasta eso que te incomodas no y le digo no esté pues sí sí obvio si me bañe le dije pero ahorita que lleguemos al hotel de todas maneras me voy a dar un baño siempre porque es muy asqueroso fernan que dije para anticipar no hay no pero pero de eso que quieres volver que no dices hay tú que me oler a las nylon algo no algo me ha de oler y entonces me dice no ni te preocupen no es necesario y le digo no este sí dije pero bueno tú sigue le despreocúpate de eso le dije yo re por mi cuenta la limpio siempre rechinando de limpio no y qué crees que me dijo que no es que lo que quiero es que no te no te laves le dije como que no me lave y me dice es que no que te gusta que te haga y en él le dije ahí hasta se me funciona ese momento y le dije ahí pues sí sí quiero y me dice pues entre más sucio mejor y no hay esa cara y se le dije y luego que hay no yo no tengo problema a mí no me da asco que hay no seas puerco asqueroso le dije párate ahí y yo creo pensar que iba a comprar condones o algo y que me bajo del carro y ya no regresé philip ya no hay lo dejé pero te imaginas todo lo que ha de tener de no deja lo que tenga imagínate que anda ahí lengueteando le sale un este un hueso de tamarindo y luego me quiere besar que se lo trae él pues como quiera pero una que culpa ahora ese día sabes que había comido guauzontlitos en pasilla pero tantito salen las semillas del chile la semilla de hecho luego luego ahí está están y empiezan y le digo un pelo no las semillas del chile pasilla los huesos de guayaba no te ha pasado con el habanero con el chile habanero no te pasa no porque luego salen los pedacitos del habanero y arde pero ya de que no cambiamos de tema oye pues que resulta fíjate te acuerdas que todavía que fue como por la navidad colate se fue a españa con su hijo no el hijo que viene con paulina rubio allá pasó las crismas y todo bueno pues que resulta que antes de irse tuvo que entrar al juzgado que porque paulina no dejaba ir al chamaco y que no le prestaba el pasaporte y ya sabes cómo se pone la mujer está bueno pues tuvo que meter de rápido debe urgente una petición al juez porque además por por el juez tenía permiso colate de ponerse llevar al niño que van a pasar una fiesta y una fiesta y entonces y ya le tocaba y resulta que paulina que no y que no y que no bueno pues metió ahí el rollo a no sé cómo le llaman motion una cosa así allá en miami y ya el juez este los citó a los dos y ya habló con ellos y ya le obligó a paulina que le autorizara la salida del niño bueno pero ya se la llevó pero colate quedó bien enojado entonces este como estaba bien enojado que se pone a decir que paulina si era bien pobre que ni tenía dinero no pero también sólo sacó el que no se haga menso no dice que le que le daba dinero que hasta le prestaba a la familia que hasta doña dos amantes le anduvo haciendo prestamiento y puede ser porque acuérdate que doña susana dos amantes te acuerdas que que mucho tiempo cuando paulina estaba en tu miriche vivían aquí en el pedregal en un edificio te grandote que está ahí justo donde donde empieza el pedregal bueno pues no te acuerdas que las fueron a lanzar y paulina salió con el pelucón dorado y hasta con sus discos de oro esperenme queridos ya voy para abajo 2 no me avienten los discos y el ariel donde lo dejó no el ariel pues ese de hecho no fueron a empeñar para terminar de pedir el taxi que las iba a llevar para entregarlo para entregar limpio el departamento y entonces dijo con la te dice ahora resulta que yo era el mantenido cuando yo le dio les saqué de muchos apuros a todos los los la familia porque acuérdate que también el hermano este ya ves que se nunca nunca le iba bien en ninguna no salió de pleto con la novia con la ex novia te acuerdas que hacían las expo quien sabe que y salieron de pleto también por los dineros bueno pero vas a creer no agarro una rica bueno el mal hecho este agarró rica y hace caso ya entonces creo que ya ni le habla paulina porque entonces paulina ahora está pobre pero según fíjate te digo que todo el dinero se acaba film sabes cuánto llegó a tener paulina en su cuenta cuenta cuánto 35 millones de dólares alguien que se los acabó pues en el tinte en los hombres y en el yate que se compró compró la casa está enorme ahí en la isla acá en miami y también compró el departamento de acá de brickel ahí en miami también un departamento y este que después estaba viendo en drogada porque debía los impuestos pero ya como que ahora los pago entonces de que ha gastado ha gastado ahora tiene dos hijos que los mantiene ya porque no ves que no deja ver a los chiquillos ni a colate ni ayer ni al basúa y jerry dicen que también mira mereces y se le ve no pero mira tontito tontito ahora agarró una millonaria más millonaria que paulina no es que la primera se fue con la cinta está aquí ya te acuerdas de la primera esposa de jerry la que era como japonesita bien bonita pero también ella agarró marido ya después que le fue mejor pero pero cuánto tiempo estuvo tolerándole a ayer y si bastante y dicen que ya dicen que también creo que le gustan con antenas mira ya no te cuestiono porque luego te ganas a ver no pero pero tú vas a creer 35 millones de hora la casa y en miami es espectacular la puedes ver por el frente del lado de la isla o la puedes ver del lado de la bahía que pasan por ahí todos los que todos los estos como barquitos que hacen el paseo por las casas de los famosos y de los dos lados es espectacular esa casa unas paredes enormes rojas rojas preciosas el el otro departamento es un departamento normal pero está en uno de los edificios más emblemáticos de brickel que brickel es la zona financiera de miami entonces es carísimo pero ya se gastó el dinero dice y ahora que no porque aparte la gira con la guzmán y la de versus no ahora resulta que se va a llamar versus pero todavía dijeras que está en su mejor momento y que vende discos y vende boletos vende vende taquilla pues igual dices al ratito se recupera no creo que ya está bien difícil y fíjate lo que sea de cada quien siempre le echamos las habladas a talía porque decimos hay su jaula de oro su jaula de oro pues ya la estuviera pidiendo la este la güera esta cosa la chica dorada oye pero pero mira lo que es el karma y ahora sí que dice todo se paga en esta vida dice uno que escope para el cielo no no hizo hay tus frases no hizo no no hizo su telenovela pobre niña rica pobre niña rica y salía de ramona te acuerdas bien pesada sí 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 pues eso niña rica pues eso en su película esa de besame en la boca no ves que también era de la rica y cuando ya se regresa para la tierra y cae en un cuerpo de la morenita también era era pesadona pero pues ya no le era pobre no le quedaba porque ya era pobre y no ves que le le como ves donde ves esas películas hay canales para eso el canal de película entonces hace cuenta espérate entonces hace cuenta que llega su mamá no porque era era susana pero me rose tantito doña susana no doña pete te voy a contar entonces hace cuenta que ya este es era una muchacha que estaba enfermita no ya está paulina hola no no la que regresó en el cuerpo entonces hagan de cuenta que estaba atendidita si murenita con su trenza y todo el rato o sea paulina era rubia en la película y rica y rica y rica y payas se muere y de que se murió en un accidente de una moto que fue provocada por ir de payasa por ir de sangrona no entonces hace cuenta que ya se va para el cielo y en el cielo dicen a ver cómo te llamas no me llamo paulina bueno no era paulina quizá qué nombre era no me claudia creo que era me llamo tal a ver vamos a ver oye no también no te tocaba le dicen en el cielo pues regresa se equivocaron pues regresa te hace equivocar ahí va para abajo no pero pero le dicen híjole que crees ya la mandamos para abajo pero se me olvidó resetear no la dejan como como la rica chona no entonces abajo y en la tierra había una chavita pobrecita no así morenita y con sus trencitas ya estaba agonizando lo chin que se muere pues era el cuerpo que estaba disponible ahí va el alma de paulina para adentro no llegó todavía cuando se despierta milagro milagro mi hija estaba muriéndose ya ya revivió pues bueno ahí va con la cara de la otra a la otra y el cuerpo de la otra y todo y la voz de paulinos de paulina y entonces hay no le fue peor a la pobre que estaba muriendo ya se cuenta que la mamá de la muchacha ya le dice hay mi hija que bienvenida otra vez a la casa no sé qué no sé cuándo me pasó y entonces ya le llega con un caldito de pollo no y éste y le dice mira mi hija aquí tomate este caldito para que te mejores vas a ver no señora quítame sus manos de tamal por favor porque yo te digo botijona ay no de veras hay quítame tus manos de tamal entonces le dice qué es esto señora y le hace saca así una patita de pollo así como perra señora yo no me voy a comer esto hay mi hija que te pasa que te te encantaban las patitas de pollo mija no pues no creo que hasta la riel le dieron por su por su peli no pues seguro bueno y luego en que terminó la no vean la vean la hay no y que hay que ver con la realidad y ahí hay en esa película es donde canta este el fernando de la vega con sema el actor este fernando fernando colunga no canta espantosamente horrible yo voy a lograrlo canta una canción feísima en eso antes no canta músculo músculo puro pues parece pues sí entonces vean la película de la hay no si nos antojaste que ya no la rentarán en blog post hasta me sentí oscar uriel en 24 por segundo no friegue esto te pasa bueno y porque salió pero dices que todo se paga que tiene que ver eso ah pues que pues que en esa película era rica y ahorita ya se quedó pobre y en la vida real también ya te la pasaste a fregar a tu dijiste que ya estaba pobre pues si está pobre no y ahora deja nada más falta que la lanza en hora de la casa un día ya nos vemos en exclusiva así pobre la parte viste cómo se hizo la cara también de formita pues hay sí philip lo que pasa que ya siempre fue bien flaca 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 y ahora gorda pero pero flaca pero flaca y aparte no tenía cuerpos lo que se veía bien piernas y piernas y yo era en el 98 yo fui al concierto del reencuentro de timbiriche donde ya estuvo y ahí sí me tocó hasta delante no como en el de madonna tú nunca fuiste a la yo fui a trabajar a los del caripeo ni así también ah que bueno en el pueblo de mi padre ahora que se lo imaginan así ay 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 no 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 me subía el palo encebado en el pueblo pero al del bulbo voy vuelve a empezar acá y algunos aviones yo te contara con quién me subía el palo llevado luego luego se los platicó a la gorda está a la mar la mar nada que esas no está por ahí está el palo en francés nada no saludos fronteras por cierto bueno fui al concierto espérame mira la que ya no iba a hablar vista el concierto y pues estaba yo está enfrente porque me tocó trabajar lleve yo ahora ya de seguridad con la parita no puede utilizar el celular ganadores me tocó ganadores de la estación donde yo trabajaba tu familia mamá siéntate que no dejas ver a los de atrás prima ahorita las fotos yo nunca hice eso a quien era pues si a tu familia y se enteren ahí en tu estación yo creo que había quien lo hacía cuéntamelo ya nos vamos muchas gracias por haber estado con nosotros estuviste muy desatadita hoy eh tú tú yo que yo nada más conté la la nunca nos ha hablado de una película que haya sido de los oscar hay no pero la de paulina la de alejandra guzmán la de tacones que lejanos tacón no bueno fue la de almohadubar tacones este que al techo no no o que a zapatos viejos de la otra y de gloria sí y pero mi favorita es la de no esas zapatos viejos porque ya la papa sin katsu ya no hay la papa sin katsu mecánica nacional con doña sarita garcía y don héctor suárez también oye pero 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 por cierto esta que dijimos gloria trevi viste que la semana pasada cumplió años de casada así que creo 10 años de casada y ahora resulta que armando gómez revés que ves que dejó de trabajar con ella casi no aparece te acuerdas como estaba de gordo ya no está ya te ganó ahora ahora está este delgado se le ve la cara chiquita pero qué crees que así estirada y con pómulos ya también está operada y se ve muy muy bien pero está feliz en su matrimonio ya nos vamos muchas gracias esto fue el shock el primer programa del año muchas más gracias el número uno les duele a que le doy hoy vengo más cara este año hoy vienes en doberman dobermana y les borde a la mano ahora les muerdo la nalga oye de ahora en adelante vas a ser la dobermana chale a lo